Saludos compañeros en Estudios Amable Televisión de Enlace Noticias a esta hora con Jimmy Picón, es el subsecretario de Seguridad Ciudadana porque hoy hemos conocido en nuestros informativos tanto de la mañana como del mediodía la queja de la comunidad por inseguridad en sectores como La Herrera y también Barrio Galán. Muy buenas tardes señor subsecretario, ¿qué decir frente a eso? Buenas tardes Pedro, decirle a toda la comunidad en principio que el programa Entorno Seguros siempre estará al servicio de la gente por tanto al escuchar las denuncias del Barrio Galán y el Barrio Olaya Herrera queremos contarle en principio que en el Barrio Olaya Herrera hemos realizado diferentes acciones en el mes de julio realizamos un ejercicio de gobierno en su puerta en el que nos reunimos con la comunidad una jornada comunitaria de trabajo para la identificación de problemáticas pero también la generación de acciones por tanto en este mes realizamos una primera jornada de limpieza, de transformación de espacios, de recuperación de entornos y de fortalecimiento de presencia de la fuerza pública. De manera que el 31 de agosto volvemos a hacer un ejercicio de revisión con el presidente Carlos Canchila y en el que se proyectan otras acciones de presencia de entornos seguros para mejorar y fortalecer la seguridad en el sector. Lamentamos los diferentes hechos presentados y por tanto le hemos pedido a la Policía Nacional redoblar esfuerzos, mejorar los patrullajes y la presencia en la zona para seguir recuperando la confianza. Hay que contar que en el barrio Laia Herrera tenemos una reducción sustancial del 50% en el nivel de comisión de delitos de hurtos a residencias y eso comparado con el año anterior a pesar de que se ha venido aumentando el hurto a personas y ahí es donde estamos entrando a fortalecer estrategias directamente con la fuerza pública especialmente la Policía Nacional y nuestros promotores de convivencia. En el barrio Galán tenemos unas diversas situaciones que se presentan por hurto del cableado por habitantes de calle. Este cableado en el Paseo de la Cultura ha sido modificado y cambiado ya cerca de tres ocasiones. Hemos tomado las diferentes acciones pertinentes con la Policía Nacional, con Iluminaciones Yariguíes y le hemos pedido nuevamente poder fortalecer este trabajo. Con Iluminaciones Yariguíes nos encontramos el día de mañana para establecer una estrategia conjunta de recuperación de espacio con nuestros promotores de convivencia en todo este sector modernizando las luminarias y colocando material nuevo que sea de difícil acceso para el hurto por parte de habitantes de calle o quienes quieran generar un malestar a la comunidad. Gracias señor secretario por explicarnos lo que se está haciendo en torno a la seguridad en el distrito. Continúen ustedes con más información en el estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.